Ahora tenemos un enlace con el alcalde de Sollapango, Juan Pablo Álvarez, quien nos cuenta sobre las medidas en este municipio para evitar más contagios del COVID-19 y también se ha hecho una petición al gobierno para realizar más pruebas en esta localidad. Estas medidas se han implementado hoy a partir de las 10 de la mañana. Alcalde, buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo al pueblo salvadoreño, especialmente a mis hermanitos de acá de Sollapango. Sin efecto, comentarte que tenemos dos círculos de seguridad y de sanitización y principalmente de toma de temperatura. El primer círculo está exactamente en todas las entradas y salidas del municipio, entre Tomacatepeque, Ciudad Delgado, San Salvador, Iropango, San Marcos, y está cubierto por Ejército, Policía Nacional Civil y algún personal de salud. En el caso urbano del municipio, también hemos intervenido 60 cuadras. Estas cuadras están intervenidas en el sentido de que el mercado central esté mucho más despejado, que dentro de la ciudad esté mucho más despejado, y gracias a Dios que lo hemos dado. También hemos identificado a esta hora más o menos 25 personas con temperaturas arriba de 28 grados. Ahí hay un protocolo, a diferentes comunidades de salud, de cada municipio. Agradecemos a Cruz Roja, que también han puesto a disposición dos ambulancias, y gracias a Dios hay todo un protocolo que se está desarrollando. Y creemos que es necesario, también, de ser posible la instalación de una cabina móvil para desarrollar pruebas de COVID-19 local que está aquí en Sollapango. Estamos preocupados, hay más de 55 casos, y definitivamente la situación habría que mantenerla, que se ha hecho en este caso. Alcalde, nos gustaría saber cuántas cuadras puntualmente son las que se ven afectadas con este cierre solamente al interior de este municipio en Sollapango, y saber también si las ventas ambulantes están prohibidas en este momento, si han tenido ustedes que hacer llamados de atención a la ciudadanía. Fíjate que en algunas zonas sí hemos prohibido el comercio por cuenta propia, no así en un 100% pero sí en alrededor de los centros comerciales como Plaza Mundo y en un costado de Walmart y de Plaza Sollapango, lo hemos suspendido por el momento. Hay algunas zonas que todavía están habilitadas hasta las 2 de la tarde, pero el hecho de que el municipio en general, en sus estradas, se está verificando, duye en mano si les toca andar en la calle este día, te digo que eso nos ha ayudado muchísimo a enviar también a muchas personas a sus casas que no han estado respetando la articulación por la nominación de DUI que el decreto ejecutivo establece, y también hay muchas personas de otros municipios que no lograron justificar quién venía a Sollapango. En este momento tenemos un promedio de 60 caras y es exactamente el centro de Sollapango intervenido de esa manera. Siempre se ha dicho que los vehículos de carga estén viniendo a abastecer a los supermercados y a todos los comerciales que están acá, pero sí consideramos que la población que ha salido a comprar este día ha disminuido aproximadamente un 80%, y pues obviamente hay que agradecerle a la población porque, te comento, ya en la Colonia de las Margaritas es preocupante la cantidad de personas que se han enviado a centros de cuarentena o a hacerle pruebas y están saliendo positivas. Alcalde, puntualmente ustedes tienen una petición para el gobierno para que se hagan pruebas en esta localidad, tomando en cuenta de que después del municipio de San Salvador, Sollapango es de los más afectados. Fíjate que nosotros siempre lo dijimos desde el inicio, Sollapango es la primera ciudad con mayor densidad poblacional del país. En este municipio es donde hay más saldadoreños por kilómetro cuadrado. Y obviamente si de repente alguien se contaminaba, era cuestión de horas para que esto empezara a replicarse de una manera bastante rápida. Por lo tanto, en este momento nosotros sí consideramos que es sumamente indispensable que al menos en este municipio, que no solo por ser el más densamente poblado, sino por estar en el segundo lugar con más casos, consideramos que sí es prudente que exista una cabina móvil para estar aplicando pruebas de COVID-19 que en ciertos departamentos son voluntarios. Es decir, por ejemplo, tenemos mucho personal del campo nuestro que está pidiendo, nos quiere que queramos saber si nosotros nos hemos contaminado. Tenemos personal de salud, hay miembros de la Policía Nacional Civil, del Ejército, y hay mucha población en las colonias que tienen algún tipo de preocupación y obviamente tienen razón porque se han llevado tres, cuatro familias de su mismo pasaje a efecto de hacer pruebas y algunos están saliendo positivos. Por lo tanto, creo que si queremos salvar vidas en realidad, este es el momento de estar aplicando pruebas aleatorias a la búsqueda de posibles enfermos, principalmente de aquellos asintomáticos que puedan andar diseminando el virus en el territorio. A partir de eso, nosotros estamos en este momento creando otro plan para la próxima semana, donde vamos a salir a la búsqueda a esta colonia de un personal médico completamente equipado de zona que tenga este síntoma de la temperatura arriba de los 38 grados, porque ese es el tema que se ocupa. Si el vecino de Trollapán o de cualquier país presenta temperatura entre 38 o 40 grados, síntomas de nofé, cómo se presenta, compresa de agua y no se baja esa temperatura, hay que buscar asistencia, porque después de 7, 8, 9 días, estos síntomas, lo más seguro es que vamos a estar en un cuadro difícil. Por lo tanto, probablemente la próxima semana, lunes, martes, vamos a empezar a ir a esta colonia buscando este síntoma importante y el caso es después del COVID-19. Alcalde, muchas gracias por atender nuestra llamada y bueno, por supuesto que nos mantenemos atentos, vamos a estar pendientes también de la respuesta que den las autoridades gubernamentales, en este caso que ustedes han solicitado esta cabina y el apoyo que están solicitando para el municipio. Muchas gracias a ustedes, feliz Día del Soldado, a todos los miembros que andan trabajando en el país y por favor, pueblo de Trollapán, agradecerles porque sí permanecen en casa y sigamos con esa actitud. Bendiciones para todos. Igualmente, alcalde, muchas gracias.